...por debajo... ...que quede bien... ...bien... ...y la toca a uno que... ...que si sea al revés... ...que si sea al revés... ...que si sea al revés... ...bien... ...estoy botando... ...todas estas cosas... ...que no me estorben... ...entonces las pega así... ...le coloca la plancha... ...nunca se la pone toda... ...¿sí me entiende? ...así toda la plancha... ...así... ...cosa que usted cuando va a levantar... ...sostiene acá... ...¿sí me entiende? ...yo se lo tengo que explicar todo... ...porque... ...me di cuenta... ...apenas me vine a dar cuenta esta semana... ...que a usted... ...usted no tuvo profesor de... ...de confecciones no tuve... ...entonces... ...no tuvo quien le enseñara todas estas cosas... ...sí... ...tuve profesora de... ...mordería... ...pero de confecciones no... ...me enseñaron al revés... ...uno nunca pone las planchas... ...del todo... ...para poder levantar... ...porque... ...si uno no... ...no levanta eso... ...eh... ...piso aquí con la mano... ...y levanto así... ...esupción... ...sigue... ...sigue... ...sí... ...sigue... se la pone uno la pone la plancha pelada porque es que eso eso pega es al calor hay una pega que pega al calor y hay otra pega que hay que mojarla si me entiende para que bote una goma que tiene por encima la resina porque si no bote esa goma no pega acá coloca la otra déjala ahí a la rueda la la rueda la Gracias.